Hola, Puar. ¿Qué cuentas? Era súper mega fuerte. Podía volar y así podías llegar a cualquier sitio en un pispás. Y además de todo eso, era guapo, amable y todo lo mejor que se te ocurra. Era fuerte, podía volar y era guapo, ¿no? Sí, parece demasiado bueno para ser real. Sí. ¿Y qué es ser fuerte? Un montón de hombres tiene sus trucos para parecer fuertes. Seguro que él también. Joder, Yamcha también da un Kamehameha y te destroza, ¿eh? Hay mucho meme con Yamcha de que es una mierda, pero a esta gente le meto un Kamehameha y te destroza, ¿eh? Nadie me cree. Joder, ¿qué está pasando aquí? Ah, Trunks. Joder. Estaba contando a la gente lo alucinante que era Yamcha. Pero nadie se cree nada de lo que he dicho de él. Ah, ya veo. Bueno, quizá a la gente normal le cuesta comprender lo increíble que era Yamcha. Ojalá Yamcha subiera aquí. No tengo suficiente confianza. Espera, si tú me ayudaras Trunks las cosas serían diferentes. Sí, ¿qué va a hacer Trunks? ¿Amenazar a la gente? ¿Ayuda? ¿A qué te refieres? ¿A qué te parece si te presento a la gente como alumno de Yamcha? Podrías ponerte a volar muy rápido y demostrarle a la gente que no estaba mintiendo al contarles todo lo que Yamcha podía hacer. ¿Quieres que fija que soy alumno de Yamcha? Pero soy alumno de Songwan. ¡Oh! Lo sé, pero será solo esta vez. Solo hoy. Por favor, Trunks. Se me vendría muy bien tu ayuda. Sí, supongo que tendremos que hacerla. La leyenda de Yamcha. Sí, vamos. Yamcha es el que tiene sus cositas, pero bueno, tanto como leyenda. Sí, lo que pueda. Gracias, me has salvado. Un poco te he salvado, a ver que tampoco es esto tan importante. Pero encima, este es Trunks y fue alumno de Yamcha. Puedo volar muy rápido, igual que Yamcha. Bueno, no tan rápido como él, pero es muy veloz. A él le gustaría a Yamcha estar a la altura de Trunks. Vamos, ser un 25% de Trunks. Además, es súper fuerte y me voy a derrotar a cualquiera en un combate. Bueno, menos a Yamcha. Pero no hace falta que regalices que Yamcha era tan superior. Esto parece divertido. Bien, vamos a poner otra prueba. Voy a buscar a mi hermana y traerla aquí. Están las afueras de la ciudad recogiendo fruta. ¿Y quién es la hermana este? ¿Hermana? Tiene pelo verde, la verás enseguida. ¿Quién es la hermana este? Eso es extremadamente fácil para alguien como Trunks, ¿no es así? Sí, podré hacerlo sin problema. Enseguida vuelvo. ¿Vamos a hacerle buscar ahora a una chica de pelo verde? Bueno, pues vamos a ir a por la chica y seguramente la chica esté siendo atacada por unos robots del ejército de lazo rojo. A ver, nadie espera eso, ¿verdad? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Dragon Ball Z ataca a Carlos. Robots de ejército de R.D.I.B. Atacando a todo el mundo. Bueno, pues bueno, vamos a buscar a esta chica y vamos a reventar a los robots que van a aparecer. Y bueno, ya llevaremos a la chica para allá y todo el mundo querrá, creerá que Yancha es. ¿Me voy a atacar en serio? ¿Me lo vais a atacar en serio? Era muy innecesario esto, eh. Era muy, muy innecesario. Extremadamente innecesario era eso. De verdad, te lo digo, era extremadamente innecesario. Vale, ¿dejais? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Esos robots no eran de la misión, eh. Pero ya debe ser la hermana de esa persona. Culpa. ¿Sí? Ala, qué guapo es. Uy, menudo de músculos. Parece alguien quien se puede confiar. Bueno, no te tienes que fiar de alguien por su músculo. ¿Qué puedo hacer por un hombre guapo como tú? Has venido desde West City hasta aquí a por fruta, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues tu hermano me ha pedido que venga aquí y te lleve de vuelta a la ciudad. Ah, ¿en serio? Bueno, en todos modos estaba terminando y iba a volver ya, así que no hay problema. Venga, ¿y los robots cuándo aparecen? ¿Alegras a verlo? Bien, pues te llevaré ya. De verdad, eres muy amable. Vale, agárrate bien, ¿de acuerdo? Que me agarre. ¿A qué te refieres? Sí, estaba volando, sí. Sí, estaba volando. Me he traído otra hermana. Uf, hemos volado por el cielo. Sí, claro. No, no, no vas a volar por la tierra. Caray, ¿entonces vuelas de verdad? Genial. Muchísimas gracias, Trunks. Bueno, chicos, ¿creéis ya puer? Bueno, es hijo que puedes volar y los hecha, así que... Sinceramente yo te creo a medias. A ver, ¿qué pasa? ¿Listo? A medias. Supongo que el tal de antes de hoy es increíblemente fuerte, ¿no? Bueno, si no veo algo que lo demuestre, no lo puedo creerte. Sí, ahora que lo dices a mí me pasa igual. Esta forma te super se ha llamado algo, tío. Pero déjate, tengo una idea perfecta para que demuestres esa fuerza. Bien, estas cosas y todas pertenecen a mi colección personal. Deberían servirte para sacar a reducir tus habilidades. ¿Qué? No puede ser. Por mí vale. A ver, Trunks se entrena algo del poder de un suyo, ¿sabes? ¿Ya, Trunks? Puedes acabar con estas cosas, ¿no? Sí, no debería tener ningún problema. Pero podría acabar de estas zonas, ¿estás de acuerdo? ¿Qué cosas dices? Claro, si crees que puedes con ellas, adelante. Claro, es que después de ahora, no sé si voy a poder con unos robots de mierda, la verdad. Es que... Claro, es que... Puede ser que después de vencer al rey de los demonios, no pueda con estos robots de mierda, ¿sabes? Podría ser que no pudiese, ¿eh? Podría ser que no pudiese. De hecho, este se está poniendo bastante pesado. Se está poniendo bastante pesado tirándome misiles, ¿eh? Os estáis poniendo muy pesado tirándome misiles, ¿eh? Me dejáis un poquito en paz. Me dejáis un poquito en paz. ¿Qué son, tío? No sé, son negociados. ¡Uh! Te robó de ataque. Son negociados, ¿eh? Acaba. Acaba con este. Los robots de ataque... Vamos a acabar con los robots de estos pequeños. Así son menos... Menos enemigos. Vamos a reducir el número de enemigos. Estos tienen poca vida. Vale, vale. Hay otro... Hay más, hay más robots de ataque, ¿eh? Ok. Voy a tirarme laces y mierda. Bien, vale. No. Había uno. ¿Dónde está? Ahí. Qué pesados, por favor. Qué pesadilla de enemigos. Tirándome tres mil misiles que haga uno. Por favor, dejadme en paz. Quiero que ya no me damos, ¿eh? Ah, me voy a hacer a un estiro, voy a decir. Eh, hola. He hecho la neotaka... Tío, ¿por qué? ¿Por qué tarda tanto la fe en los superataques, tío? Es como que se raya. Se raya un poco, ¿eh? Venga, tirame otro misil ahora. No te vayas para atrás. No te vayas para atrás. Anda, no te vayas para atrás. Rango A. Es que me ha hecho bastante daño, ¿eh? Es que empiezas a tirarte tres mil misiles. Eran como siete robots. Normal que me hagan daño. Lo siento mucho. He intentado por todos los medios no dañarlos demasiado, pero creo que los he destrozado. Vaya, ha sido increíble. Mi colección de robots. Tengo que reconocer que ha sido impresionante. A mí me gustaría saber qué hace este señor con esos robots, ¿no? ¿Para qué usas esos robots? Yo sabía esto. Este chico es muy fuerte, pero Jansha lo era aún más. ¿A qué? ¿Sí, Trunks? Trunks. Exacto, sí. Nunca he estado a la altura de mi maestro Jansha. Ya, ya. Imposible. Con esa larde de fuerza eres claramente más fuerte. Eso lo dice sin compararlo, ¿por qué no ha visto al otro? Esta gente es así de gilipollas, de verdad. Es para pegarle a un par de hostias. Sí, si eres tan fuerte seguro que ya has superado el nivel de tu maestro. Sí, es que no ha sido mi maestro nunca. Es verdad, ese Jansha no es nada comparado contigo. Sí, acéptalo, hombre. Eres el mejor. Bueno, sí. Sí, sí, Pugar, sí. Quédate ya un poquito. Vaya, no han parado de hablar sobre lo increíble que estuviste y se han ido. Que sí, Pugar, hombre. Oye, lo siento mucho, no he imaginado que ocurriría esto. Nada, es culpa mía. Debería haber encontrado una forma mejor de convencer a todos de lo fabuloso que la Jansha. La Jansha no era tan fabulosa. Vaya, para esta gente sí, pero... Vaya, pero si son Trunks y Pugar, ¿qué se está haciendo? Sí, respecto a eso... Había convencido a Trunks para que me ayudara a demostrarle todo lo increíble que era Jansha. Ojo, Bullman. Pero no ha salido bien. Ah, ya veo. Bueno, lo lógico es que eso no funciona si tú dirás que Trunks haga lo de su poder. Ya. Después de todo, es mucho más fuerte que Jansha. Ah. Pero Trunks. Pero si es verdad. Este chico era demasiado despistado e informal. Ah, y no me hagas hablar del pánico que le tenía el compromiso. Bullman eso lo sabe muy bien. Si alguien me dijera que era fantástico, no me lo creería. Que Bullman bien. Pero, ¿sabéis qué? Era valiente cuando hacía falta serlo. Sí, para morir con el Saber Man y eso. No salió corriendo cuando aparecieron los Ayanos o los androides. Y hoy lo echó mucho para salvar a todos. Y le sirvió para ganar. Siempre fue así, incluso en nuestra primera aventura hace tiempo. No necesita que todo el mundo sepa lo increíble que era. Todos nosotros lo sabemos. Yo mejor que sus amigos para recordarlo. Pues sí. ¿Le da a Pugara? Sí, no le van a poner una estatua a Pugara, ya no sé. Así que tampoco hace falta que la gente lo sepa. Tienes razón, sí, toda la razón. Tranks, muchas gracias por ayudarme hoy. Las cosas no han ido como yo esperaba. Estoy contento por todo lo que has hecho. Muy bien, hemos terminado con esta misión, por favor. Ya me está apareciendo aquí mucho relleno de lancha. Y no te estoy también. Molma, que sí, Pugara, que sí, hombre. Quiero ir a la de Kamehau. La de Kamehau seguramente sea más interesante que esta misión, ¿eh? No está no bien, era un mentiroso. Demasiado sensible y no respetaba el tiempo de los demás. Pero quizá ya he hecho bien y no mencionarlo. Sí, mejor no mencionarlo. Yancha siempre será el mejor del mundo para mí. ¡Que sí! Para ti, desde luego. Venga, adiós. Muchas gracias por todo. Sí. Yo no relleno. Sí. A nadie le interesa a Yancha, tío. Yancha, bueno, es un buen chaval, pero... Puede estar... Lleva muchos años muerto, Pugara, y tampoco era tan espectacular. Vámonos al Kamehau, chicos. Kamehau, Mutant Roy. ¿Qué nos vas a contar hoy? Porque supongo que la misión será con él. No creo que sea con Ulón ni con la Tortuga. A ver qué quiere. ¿Qué quiere? No sé si podré visitar el submarino. El submarino creo que sigue ahí. Pero no creo que... Carga. A ver. Carga, carga. Carga. Vámonos a Kamehau. Y a ver, señor Mutant Roy. Porque con esto en principio estábamos ya... ¿Qué es con Ulón, tío? Misiones secundarias después de vencer a Dobra, Pugara y Ulón. Misiones de Pugara ha sido una mierda. A ver, espera que nos encontramos con Ulón. Hola, ¿qué tal? Trunks, hijo mío. Sí que has conseguido vencer a los androides. Te debemos una. He superado el dolor por la muerte de Song Gohan y te has convertido en un gran guerrero. He seguido tus progresos con gran admiración. Lo que disfrutamos ahora te lo debemos a ti. Voy a sentirte orgulloso. He hablado de los androides porque esta gente, claro, es que aquí nadie se ha enterado de que ha estado a punto de despertar Majin Buu. Nadie se ha enterado de eso. Y ya que ha muerto el Kaioshin, claro, que tendrán que... Ahí no sé cómo irá el tema con los dioses, con Zeno-sama y tal, pero... Tendrá que haber un nuevo Kaioshin de este universo, el universo 7. Vamos a ver qué son las cosas raras que hace. Cuéntame. La última historia secundaria. Maldita sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Blu, ¿me ha pasado algo malo? Ya te digo, Trunks, me alegro de que estés aquí. A ver, te cuento. Parecía un tipo raro y me robó mi tesoro. Es casi como si me hubiera matado. A ver cuál es el tesoro. Era mi posesión más valiosa. Lo es todo para mí. Yo parecía muy fuerte, así que ahora no sé qué hacer. Tengo todo y rezo. ¿Tienes idea de dónde se fue ese hombre? No estoy del todo seguro, pero lo vi marcharse por ahí. ¿Sabes? Noto un montón de energía muy poderosa por allí. ¿Quieres que podrías acabar con él y con su banda y recuperar mi tesoro? No puedo vivir sin él. Con él y con su banda. Bueno. Banda de robots. Vale, vamos a ver cuál es el tesoro de O'Long. Mala pinta, ¿eh? Me he estado liando a algo, ¿eh? Me he estado liando a algo. Me he estado liando a algo que pidió O'Long con las bolas de dragón. Cuento en Dragon Ball. Lo siento. Lo entiendo. Ya que tú te has molestado en ayudarme, no sé qué. Venía, cuando te ayudas, ahora yo podré recuperarme. Vamos a ayudarlo. Voy a hacer la fuente de energía que no te vente, es que sí. Venga, por ello sí. Vale, es... Esa dirección. Pero en esta isla, ahí delante. No, 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 es en esta isla. Ahí. A ver si pillo algunos orbes de camino. Aunque, sinceramente, después de esta historia secundaria, creo que mi participación en Dragon Ball Z de Kakarot ha acabado. A no ser que haya un Season Pan, un Season Pasto. Parecen soldados de Freezer. Pero por lo menos no son robots, ¿eh? Un momento. ¿Esos tíos son del ejército de Freezer? Quieto, 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 quieto. ¿Tú cómo conoces al ejército de Freezer, Trunks? Le habrán contado historias, porque si no, no sé de qué conoce el ejército de Freezer, Trunks. ¿Tranx? ¿Fue a un amic? Se lo habrán contado. Pero claro, se lo han contado, pero no los ha visto. ¿Tú lo sabe Trunks que son del ejército de Freezer? Uy, aquí hay una falla, ¿eh? Aquí, aquí... Que alguien de explicaciones, ¿eh? Que alguien de explicaciones, porque Trunks no ha visto a esta gente. No sé ni qué están hablando. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué clase de poder oculta? Mi cuerpo no para de agitarse. Creo que ya lo sé. Esto debe ser lo que extrae el poder secreto de los terrícolas. Creo que tienes razón. En otras palabras, si nos lo ponemos, podemos extraer nuestro poder secreto, ¿no? Yo creo que sí. Mientras esté en nuestras manos, podremos vengan al señor Freezer. Espera, quizá los terrícolas cuartan en algún sitio más cosas como esta. Ya tengo que encontrar más. Así tendremos más poder y venderemos el daño que ha usado el señor Freezer. Están muy alterados por algo. Será mejor que les impida hacer lo que estén planeando. Vale, chicos, vámonos aquí. No iréis a ninguna parte. ¿Qué? ¿Quién de por ellos eres tú? Tienes algo que pertenece a un amigo mío. Devolvérmelo. Ahora, hostias, acabo de caer. Claro, claro. Que Trunks revienta a Freezer. Lo que pasa es que no sé si hay soldados en ese momento. La Freezer era el rey Cole, pero no sé si hay soldados. Vale, pero sí, claro, sí, sí, rey. Me han caído, chicos, me han caído. Falla, 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 falla. Pero no sé si ve a los soldados. Porque no os recuerdo qué hubiese. ¿Es amigo de ese terrícola? Este tipo ha venido corriendo hasta aquí para recuperarlo, teníamos razón. Es la fuente de su poder. Eh, no vamos a devolvértelo. Chicos, me lo he visto venir, si os lo he dicho. Si es lo que pide Eulon a Shenron en Dragon Ball. Las braguitas. ¿Qué está pasando? ¿Me he perdido algo? ¿Por qué tienen su poder unas fragas de mujer? Esta cosa te da super poderes cuando te las pones. Hay uno que decía que su cuerpo estaba agitándose. Estaba todo su cuerpo agitándose. Este cree que los burdos terrícolas hayan sido que no se crean o algo así. ¿Es ponértelas? Claro, si tienen esas alemanes ya te da poderes, pero ahorita las tiene que darte aún más, ¿no? Tú también llevas unas puestas, ¿no? No, yo nunca... Bueno, pues estas son nuestras y no te las vas a llevar. De hecho, esto es perfecto. Este tío debe de llevar unas puestas. Vamos a robárselas. ¡Sí! Todo esto se ha vuelto muy raro de repente, pero si quieren pelear, se lo daré. Eh, sí, se ha vuelto muy raro. Me lo he visto venir, ¿eh? Me lo he visto venir. Bueno, 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 bueno. Vamos a abrirtele un destorno al final. ¡Sí, me la pilla! Vale, mira. El destorno al final es miros mal, ¿eh? Porque lo voy a estar casi muerto. Casi muerto. A ver, a ver, a ver. Argento, soldado. Bueno, vamos a abrirtele otro destorno al final. Vale, vamos a empezar aquí. No me atacan, vamos a empezar a tirar destorno al final. ¡Tío! ¡Tío! ¡En serio! No mantiene nada la guardia, ¿eh? No mantiene nada la guardia, tío. Eh... ¡Poder! Tío, si estoy metiendo un destorno al final... ...no me deberían de poder... ...desestabilizar, digamos, tan fácil, ¿no? ...no me veo. ¡Pero! Pues hay uno tirándome a mí un superataque y... ...y me pongo, ¿sabes? Si voy a golpearlo. Vamos a activar la oleada. ¿Veis? A este estaba golpeándole yo ahora mismo... ...y me ha tirado de superataque como si nada... Eh, da igual. ¡Quieto! Vamos a hacer otra herramienta arriba. ¡Ya! Me ha vuelto a golpear mientras estaba yo. Hago un superataque. ¡Me cago en el meme! No sé si le he cortado el superataque... ...parece que sí. Vale, está en remate ya. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! ¡Veis 77! Muy bien, pero parece que eso es lo último que vamos a hacer. ¡Pero a mí que sí! No sé si leeré estos diálogos, de veras. Creo que se han recuperado las braguitas. Ya. Vamos a darse las a Bolón, vale. Vale, ya las tengo. Aunque no me hace precisamente feliz. ¿Ahora qué? Supongo que debería darse las a Bolón. Esto no puede ser lo que le roban a Bolón. No, es un error, no cabe duda. Tiene que serlo. Pues claro que es. Pues claro que es. Adiós. Un tesoro de Bolón. Dale a Bolón, su tesoro. Mira, esta por lo menos ha tenido su gracia. Esta por lo menos ha tenido su gracia. Han aparecido así de repente de ganada... ...y todos los ejércitos de Freezer. O sea, hace ya... ...mucho que murió Freezer aquí. De hecho, espérate, ¿quién mata aquí a Freezer? Hostia, me acabo de quedar rotísimo, ¿eh? ¿Quién mata aquí a Freezer? ¿Lo mata...? Ojo, 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 ¿eh? Ojo, ¿quién mata al Freezer... ...de este universo? ¿De esta línea temporal? Porque claro, el de la línea temporal original... ...lo mata a este Trunks. Que vuelve al pasado. Pero ¿quién mata al Freezer de esta línea temporal? ¿Lo mata otro Trunks... ...de otra línea temporal que también viaja al pasado? Dios, me acabo de quedar rotísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Me acabo de quedar rotísimo, ¿eh? Sí, voy a pensar que sí. Colón, te traigo lo que tenían en su poder. El tesoro que hablabas antes es... ...este, ¿verdad? Hola. Sí, sí. ¡Eh! Las has encontrado, has conseguido recuperar las Trunks. Oh, no. Cuando mencionaste un tesoro, no se me ocurrió pensar que te referías a una braga de mujer. Estas no son una braga de colegiera, Trunks. No. Estas son especiales, porque me las dio ni más ni menos que el mismísimo Senron. Que vente, como ya he contado antes. ¿Qué? ¿Senron? Sí, cuando Sonoko era un niño, él y yo siempre estábamos aventuras. Y un tipo malísimo nos robó las bolas dragón. ¡Pilaz! ¡Pilaz! Quería pedir su deseo, que era dominar el mundo. Pero me metí medio justo antes de que lo hiciera y pedí esto. Así las conseguiste. ¿Qué haréis? Supongo que Senron concede cualquier deseo. Tiene sentido, supongo. Nunca pensé que me resucitarían en el pasado. Pero, ¿por qué le concederías a Senron algo tan... ...apropiado? ¿Ser una braga si mujer tiene la oportunidad de pedir cualquier cosa? De cierto modo, Olón es realmente increíble. No parece avergonzarse en absoluto de cómo es. Vale, es un cerdo, tío. Bueno, es un cerdo físicamente y de mentalidad también. ¿Eh? ¿Me estás mirando fijamente por algo en particular? Espera, ¿quieres apropiarte de esto? No, mala suerte, amigo. Estas tarjetas son mías. En serio, no las quiero. No las queremos solo. Ahí está, chicos, la historia completada. Esta, en principio, es la última historia secundaria... ...de este... ...DLC. ...de Trunks, el guerrero de la esperanza. Warrior of Hope. ¿Dónde sacaría a Senron esas bragas? Pues... Buenísima pregunta. Voy a irme al mapa, pero... En principio, chicos, esto... Esto ha acabado, ¿vi? Nos vamos a despedir aquí. En Kame House. Junto con el Maestro Rossi. Porque, chicos... Aquí acaba este tercer DLC. Trunks. El guerrero de la esperanza. Queda por hacer... Bueno, el tema de la sala de entrenamiento para enfrentarme a los enemigos a más nivel, pero... Sinceramente, es algo que no voy a hacer y me queda algún chupar ataque para aprender, pero bueno. La verdad, aquí hemos jugado la historia. La historia principal, también. Las secundarias que hemos ido teniendo. Y con eso, pues, damos por finalizado el... ...el DLC. Y damos por finalizado, en principio... Ojo, digo en principio... ...porque no tengo claro que acabe aquí el juego. Damos por finalizado, en principio, el juego porque lo que es el Season Pass... ...son tres DLCs. Lo que es el Season Pass con estos tres DLCs. Hemos jugado los tres. Y en principio... ...vuelvo a repetir, en principio está acabado aquí. Pero... ...también en Dragon Ball Xenoverse. Había un Season Pass en Dragon Ball Xenoverse 2. Y después sacaron otro Season Pass y empezaron a sacar un montón de... ...de DLCs. Y al final... ...eh... ...pues el juego acabó siendo mucho más largo. De hecho, no sé si a día de hoy sigue saliendo contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Me parece una locura, ¿no? Entonces, yo no descartaría... ...un segundo Season Pass... ...en el que... ...veamos más... ...bueno, ya la historia de Super, evidentemente. Porque todo ha sido... ...esto ha sido... ...una historia alternativa. La línea temporal de Trunks. Es lo que hemos visto aquí. Pero yo no descartaría otro Season Pass... ...donde te metan... ...tres DLCs... ...que sean el... ...torneo entre Universo... ...6 y el 7. ...el detalle... ...eh... ...los combates creo que son top. Después el tema del árbol de Super Ataques... ...los conocimientos, ¿no? Bueno, esa... ...por ejemplo, los Super Saiyan Automático... ...eso es que es la hostia, tío. Eso es que es una... ...es una maravilla. Y este DLC, pues bueno... ...nos ha contado la historia de Trunks. Yo no la... ...no la conocía al 100%. Por ejemplo, eso de... ...lo último que hemos visto... ...este Episodio 3, ¿no? ...con... ...con... ...con Dabra, Babi y tal... ...yo creo que eso es algo que nunca se ha visto. Anime. Película. No me suena, ¿eh? Yo creo que eso es algo que no se ha visto ni en nadie... ...ni en película. Lo hemos visto aquí en el juego. Y la verdad es que me ha parecido... ...me ha parecido brutal. Vamos. Habéis visto que yo no conocía la historia realmente... ...y yo no sabía que el Kaioshin moría. No tenía ni idea, vaya, de que el Kaioshin... ...poría, sí que sabía que Trunks en esa saga... ...conseguía Super Saiyan 2. Creo que se cuenta por encima en... ...en Dragon Ball Super. Pero creo que se cuenta por encima... ...pero no se llega a ver en Dragon Ball Super. Pero bueno, eh... ...no, Gran DLC, Gran DLC la verdad... ...de duración. Creo que tampoco ha sido demasiado largo... ...habrá sido 4 o 5 horas. No más. Pero, eh... ...Gran DLC hemos conocido más sobre... ...sobre este Trunks y... ...y su futuro. Y... ...es que a mí me huele que va a haber un Season Pad... ...un Season Pass 2. Si no lo hay, esto es lo último. Bueno, Dragon Ball Super. Juegazo. Tremendo. Imperdible. Para todo fan de Dragon Ball. Y que los ha dejado aquí, pues no sé... ...70 o 80 episodios, creo. Más o menos, por ahí andará. Una bravilla. Una bravilla, chicos, del juego. Y que habéis tenido aquí en el canal este... ...dos días. Así que nada, lo próximo, pues... ...ya sabéis que como esta serie... ...las grabamos de forma... ...atemporal. Las voy subiendo de forma temporal, pues... ...pues no sé qué tendréis después. Pero bueno, estad atentos al canal... ...que siempre... ...iréis teniendo cositas. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Dragon Ball Z Kakarot. DLF 3. Trunks. El guerrero de la esperanza. Y nos vemos... ...en la próxima. Chao. Y hasta aquí, chicos. Dragon Ball Z Kakarot. En principio, bueno, es lo que os he comentado un poco en el vídeo. No sé si habrá un Season Pass 2. Si hay un Season Pass 2... ...lo tendréis aquí desde el día 1 de salida... ...con el DLF que salga. En principio no hay nada confirmado. No hay nada oficial. Así que Dragon Ball Z Kakarot... ...pues ha acabado aquí. Si hay, lo tendréis. Si no hay, pues evidentemente este es el último episodio. El último vídeo que tendréis sobre este maravilloso juego. Que tanto entretenimiento nos ha dado. Tanto juego nos ha dado. Nunca mejor dicho, ¿no? Así que nada, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. En el próximo World Thru. Ya veréis lo que estas series son... ...son atemporales. Estas cosas son atemporales. Un día tenéis una cosa, otro día otra. Igual tenéis un vídeo... ...un juego que he jugado hace un año, ¿no? No lo sé, no lo sé. Chao. 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 ¡Gracias!